amigos de videos bolivia les presentamos la siguiente noticia después de todo el escándalo en el sistema universitario público ahora se sabe que freddy mendoza sería el nuevo presidente del comité ejecutivo de la universidad boliviana el puesto que ocupaba de forma irregular max mendoza estas son las palabras del nuevo presidente del comité ejecutivo de la universidad boliviana quien según el informe fue electo en congreso estas serán las principales acciones en contra de max mendoza y las resoluciones propuestas para poner un límite a este tipo de dirigentes y también las cuestionadas roscas docentes escuchemos las palabras de esta nueva autoridad y luego continuamos activamente nos toca trabajar en realidad muy preocupado por el nuevo rol que me toca desempeñar porque hay que cambiar la cara del sistema universitario boliviano y pues bueno yo no esperaba el apoyo sin embargo soy un docente de base crendón de la universidad y obviamente hoy en representación de todas las universidades entonces nuestro trabajo es arduo referido a la defensa de la autonomía universitaria los problemas que ha existido con el universitario max mendoza cierto estamos pensando en una auditoría también cada que ha sucedido a partir del dos mil dieciocho para adelante si necesitamos conocer por qué razones este universitario ha cobrado recursos del cv bueno son muchos los aspectos que nos toca desempeñar y es el reto no fundamentalmente también es otro problema estructural hemos conversado con el ingeniero freddy mendoza que es el nuevo secretario ejecutivo del comité ejecutivo de la universidad boliviana una instancia muy importante de toma de decisiones en el sistema universitario lo eligieron en el congreso al ingeniero freddy mendoza y le hicimos una serie de preguntas respecto de este congreso qué decisiones se tomaron para la universidad se se tocaron los temas álgidos a ver escuchemos al ingeniero freddy mendoza en la nueva principal autoridad del comité ejecutivo de la universidad boliviana ingeniero mendoza usted es el nuevo ejecutivo del comité ejecutivo de la universidad boliviana el cv ingeniero es importante que la opinión pública que no conoce de pronto mucho del ámbito universitario y sus mecanismos de administración interna y de toma de decisiones sepa de voz propia de usted que hace un secretario ejecutivo del cv cuáles son sus principales tareas ingeniero bueno el cv es el órgano nacional que se presenta al sistema de la universidad boliviana programa coordina y ejecuta las resoluciones los congresos y conferencias de universidades que realiza las y realiza las gestiones que le encomiendan la las universidades del sistema universitario luego realiza la planificación administrativa de acuerdo al plan nacional de desarrollo efectúa el seguimiento de las reformas universitarias entonces es más un ente de coordinación no es cierto es decir dar cumplimiento a todo lo que se resuelve por ejemplo este último se ha llevado a cabo el décimo tercer congreso de universidades verdad entonces lo que hace el cv como ente coordinante es dar cumplimiento sin embargo este décimo tercer congreso aún no ha culminado en su interior porque hay algunas comisiones que no han terminado en su trabajo perfecto ingeniero eso implica que el cargo anterior que usted tenía entiendo que es en la universidad siglo 20 si no estoy equivocado usted deja ese cargo deja ese sueldo asume esta otra función con un nuevo salario es así o cómo funciona bueno eso es así o sea a través de una resolución del congreso no cierto que emana que se ha emanado en la plenaria se nos ratifica como nuevos electos integrantes del comité ejecutivo de la universidad boliviana es decir secretaría ejecutiva secretaría nacional de desarrollo institucional académica secretaría de posgrado y educación continua secretaría nacional de investigación ciencia tecnología etcétera son nueve secretarías nacionales que están representado por colegas de diferentes universidades no cierto entonces pues bueno ahora nos toca a nosotros asumir la responsabilidad de ser parte del comité ejecutivo de la universidad boliviana que ha estado abandonado durante cuatro años ustedes recordarán que en mayo del dos mil dieciocho si en mayo del dos mil dieciocho el presidium del congreso de ese entonces se ha hecho cargo o sea por por situaciones que hubo en la universidad del alto se suspende se suspendió en este caso el congreso ya que tenía que continuar después de un mes esa era la resolución sin embargo no se ha cumplido tal resolución han dejado pasar en realidad casi cuatro años ¿verdad? entonces durante todo este tiempo ha estado a cargo del presidium ¿no se suele? que está compuesto por el presidente del congreso el máximo ejecutivo de estudiantes y el máximo ejecutivo de docentes ¿no? entonces pues bueno ahora estamos recuperando la institucionalidad del comité ejecutivo de la universidad boliviana ingeniero bueno entonces queda claro usted ¿cuál era el cargo que usted tenía en la universidad siglo XX anteriormente? yo soy docente de base soy docente de la carrera de ingeniería de minas de la universidad nacional siglo XX ahora lo que hace rato me preguntaba usted obviamente como ha sido secretario ejecutivo electo ¿no cierto? yo tengo que solicitar que me declaren en comisión a mi universidad ¿no cierto? entonces mis materias que yo le sentaba van a ser tomadas por otro colega docente ¿ya? entonces yo debo trasladarme a la ciudad de La Paz y hacer mis actividades a tiempo completo perfecto deja de percibir el salario de la universidad y ya percibe solo el sueldo del CUB correcto así es incluso dentro de mi universidad no voy a ya considerar lo que se llama los años de antigüedad es decir estoy en comisión ¿no cierto? entonces ahora depende directamente del comité ejecutivo de la universidad boliviana ingeniero ¿a cuánto asciende más o menos el sueldo líquido del ejecutivo del CUB? pues bueno ha estado en boca de todos o sea en realidad cuando este señor Max Mendoza ¿no cierto? pues por setas razones le han nominado aparentemente como secretario ejecutivo ¿verdad? y él ha estado percibiendo 21.700 si no me equivoco ese es el salario que le corresponde al secretario ejecutivo nacional ingeniero hablando de Max Mendoza no sé escuché por ahí puedo estar equivocado que Freddy Mendoza tal vez en algún momento habría pertenecido a este equipo de trabajo de Max Mendoza ingeniero mi pregunta va en la siguiente línea esa red que ha sido denunciada esta red incluso delincuencial se ha dicho de Max Mendoza ¿qué nos garantiza que va a ser desarticulada, desmontada o de pronto todo lo contrario mucha gente muy allegada de él continuará operando bajo ciertas directrices del propio Mendoza ¿qué hacemos con eso ingeniero? en realidad es un tema bastante complejo ¿ya? yo soy docente de base y nunca he estado ligado a ningún partido político en primer lugar como digo yo no soy ni del más ni del menos siempre he estado abocado a impartir docencia en mi cadera ¿ya? entonces sin embargo la universidad ha visto por conveniente que yo cumplía digamos el perfil como para ir a a Secretaría Nacional Ejecutiva del CUV ¿no? entonces pues bueno nada me liga al señor Mendoza excepto digamos la similitud de del apellido ¿ya? ahora otro aspecto efectivamente ¿no es cierto? ha habido una red de corrupción fundamentalmente en la parte estudiantil y eso es una verdad entonces seguramente debe existir todavía esa línea ¿no es cierto? porque va a ser difícil digamos combatir con eso ¿ya? pero sin embargo dentro de las propuestas que se ha dado en el décimo tercer congreso de universidades fundamentalmente esa corrupción está en la parte dirigencial del estamento estudiantil entonces por tanto hay una propuesta como le digo todavía no ha terminado su trabajo esta comisión y dentro de esa propuesta se establece lo siguiente por ejemplo dicen los dirigentes del estamento estudiantil de centros de estudiantes Federación Universitaria Local y Confederación Universitaria Boliviana no podrán ejercer la dirigencia en el nivel del comité ejecutivo por más de dos gestiones continuas o discontinuas y sólo podrán habilitarse con un tiempo mayor a un 50% de duración de sus estudios eso quiere decir por ejemplo si un estudiante está a nivel licenciatura tendría que haber vencido el 50% de las asignaturas es decir cinco semestres sólo así va a poder digamos incursionar en la dirigencia estudiantil no como ahora o sea no hay esos condicionamientos no es cierto o sea hay muchos estudiantes que han visto ciertos ingresos en las universidades en la parte dirigencial entonces se está queriendo cortar o cortar perdón por ese lado y otro aspecto también está referido digamos al estamento docente en algunas universidades existen células de docentes Federación Universitaria Docente y Confederación Universitaria Docente y lo mismo no podrán ejercer la dirigencia en los niveles ejecutivos por más de dos gestiones continuas o discontinuas entonces lo que no estaba digamos es reglamentado en el estatuto orgánico de la universidad boliviana ingeniero el CUV o la CUV ingeniero se va a constituir se va a sumar a la querella contra Max Mendoza porque hasta ahora quienes le han iniciado juicios a Mendoza son diputados nacionales un docente universitario pero el CUV como tal frente a este a este proceso que va a hacer se va a sumar a esta denuncia contra Mendoza o no lo que pretendemos es hacer eso pero estuve un poco revisando la reglamentación del estatuto ya en todas las universidades existe un tribunal de procesos ya un tribunal de procesos entonces como el señor Max Mendoza pertenece a la universidad de San Simón entonces la universidad debería haberle iniciado ya un proceso ¿no? un proceso porque como ejecutivo máximo del comité ejecutivo de la universidad boliviana en representación estudiantil y de su universidad entonces ahí debería haberse iniciado digamos ese proceso ahora este tema hay que tocarlo seguramente en una conferencia de universidades ¿no es cierto? o sea en profundidad porque este tema aún no se ha tocado como le digo en el congreso de universidades sin embargo ingeniero se supone que Mendoza ya está expulsado dos hay indicios de que él habría cometido los delitos de los que se les acusa de los cuales se le acusan estarían ya en el ámbito penal incluso entonces no creo que algún tribunal universitario pueda resolver ese tipo de cuestiones habrá que verle una salida y el análisis hacerlo lo más pronto posible ingeniero y no sé cuánto implica eso con qué rapidez habría que hacerlo si en realidad pensamos hacer eso pero sin embargo vamos a consultar al asesor jurídico del comité ejecutivo de la universidad boliviana para que nos pueda asesorar muy bien nosotros estamos entrando recién podría yo equivocarme pero la intención es esa sumarnos a ese proceso jurídico ingeniero las famosas auditorías de pronto uno lógicamente puede razonar y pensar que usted al hacer una nueva gestión que pretende cambiarle la imagen al sistema universitario quiere limpiar la casa y saber cómo se ha manejado todo los números en fin usted va a comenzar con una auditoría ingeniero eso es el primer paso que va a dar es necesario o no eso es muy importante es decir hay que hacer una auditoría de cómo se han manejado los recursos del comité ejecutivo de la universidad boliviana no es cierto a partir del 2018 estaba revisando algunas resoluciones del por qué el señor Mendoza ha cobrado pero acá justamente a través de una resolución administrativa del CUB 36 2018 o sea le están autorizando para que cobre y están firmando los que en ese entonces eran parte del presidio el abogado Roberto Borges y el ingeniero Rodrigo Rodríguez es decir están autorizando para que cobre entonces esas cosas tienen que quedar claras y para eso hay la necesidad de hacer una auditoría y ya no más bueno ingeniero en el caso de el nuevo estudiante que ha sido designado Nakashima creo que es el señor de Pando como nuevo vocero de la CUB la Confederación Universitaria Boliviana él va a estar solamente por tres meses como se dijo ese cargo en ese cargo se percibe salario este señor va a tener un sueldo o es adonoren como parte de su actividad dirigencial estudiantil ¿cómo funciona eso? bueno uno el estamento estudiantil es parte del gobierno por eso es el co-gobierno paritario docente estudiantil entonces ellos ven el modo de elegir o sea seguramente han de convocar un congreso también de la parte estudiantil para nominar al nuevo ejecutivo de la Universidad Boliviana ¿no es cierto? en su presentación estudiantil ellos no perciben salario ningún salario perfecto ingeniero ahora usted ha detallado las funciones centrales que tiene ¿ha quedado claro ante la opinión pública ingeniero que la universidad atraviesa una crisis institucional en cuanto a competencias los alcances de las atribuciones que tienen los estudiantes el tema del co-gobierno se habla de chantajes de presiones que los estudiantes habrían sobrepasado las facultades que les da la autonomía ingeniero eso usted lo va a tratar ¿quién va a resolver esa crisis? ¿quién le va a poner límites? ¿quién va a ordenar la institucionalidad del co-gobierno al interior de la universidad dentro del marco de la autonomía? ya como le decía la comisión en este caso que no ha concluido es la comisión institucional hay subcomisiones que se han conformado ahí uno está tratando el estatuto orgánico de la universidad y la otra subcomisión el régimen estudiantil el régimen docente entonces ahí se va a hacer ese análisis o sea no sé cuáles habrán sido las razones para que se apresure que culmine rápidamente el congreso cuando esto debería haberse tocado ya no dejar un espacio de tiempo ¿no es cierto? entonces ahora hay que continuar con eso o sea dar cumplimiento que dentro de los 30 días se tiene que nuevamente instalar y que termine de trabajar esa comisión que es muy importante porque ahí se va a delinear esa situación ingeniero ingeniero este tema que usted aborda es neurálgico central pero uno se pone a pensar con todos los antecedentes conflictivos que ha habido en el sistema universitario ¿usted cree que este congreso se pueda reinstalar en pando o solamente estas comisiones faltantes son las que sesionarán y culminarán su trabajo se ve como algo muy complejo ingeniero ¿cómo lo van a resolver? Bueno en realidad estamos a la espera en este caso el presidio está preparando el informe ¿no? para hacernos llegar lo vamos a analizar cuáles son las comisiones que no han terminado y cuáles son las resoluciones y bajo qué circunstancias se van a instalar nuevamente estas comisiones ¿no es cierto? Entonces ese punto seguramente lo vamos a tratar en una conferencia de universidades es importante que las universidades resuelvan este problema porque no puede quedar inconcluso porque al final no ha terminado de sesionar en plenitud ese decimitarse el congreso Ingeniero ¿qué podría garantizar que esto se haga? porque no vaya a ser que esto se dilate se postergue y se posponga y sea un problema que se arrastre tal cual fue el presidium que se hizo cargo prácticamente del CUV cuando no concluyó el anterior congreso ¿qué puede garantizar o no sé si usted y su trabajo y las decisiones que tome cerrar de una vez este congreso? En realidad como ejecutivo del CUV nosotros vamos a poner en temario para que se trate este punto necesariamente porque no puede quedar inconcluso entonces ahí van a definir las autoridades universitarias o sea cuando continúa pero no tiene que pasar dentro de los 30 días así como se ha establecido Ingeniero culmino con esto la entrevista ¿es cierto que de parte del estamento estudiantil en este último congreso ha surgido una especie de chantaje en sentido de que ellos dicen si se va a poner límites o reglas a la dirigencia estudiantil que también se haga lo mismo con los docentes que no habrían aceptado estos límites que usted ha señalado por ejemplo lo mismo se está tocando en el punto 2 o sea es referido a la dirigencia de las federaciones de docentes o sea que no pueden ser dirigentes por más de dos gestiones ¿no es cierto? en forma continua o discontinua también se ha tocado el tema de las autoridades universitarias ¿no es cierto? que no podrán ejercer el mismo cargo por más de dos oportunidades en ninguna modalidad continua o discontinua entonces se está tocando todas esas partes pero es lo que le estoy dando todavía no se ha resuelto no ha salido como resolución es una propuesta eso lo van a debatir en esa comisión Ingeniero Mendoza le agradezco mucho por su tiempo era importante conocer su respuesta a estas preguntas que le hemos formulado por supuesto que vamos a estar atentos Ingeniero a su nueva gestión a las decisiones que usted tome y ojalá que sea por el bien del sistema universitario Ingeniero Mendoza un gusto y que sea hasta cualquier momento ya muchas gracias hasta luego cosa esas fueron las palabras de Freddy Mendoza el nuevo presidente del comité ejecutivo de la universidad boliviana electo en congreso se dice que es parte de la cúpula de Max Mendoza Sin embargo, el nuevo presidente del CUV anunció una auditoría a la gestión de su antecesor y el motivo por el cual cobró más de 21.000 bolivianos por mes durante cuatro años. Tras una semana de deliberación, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, CUV, eligió a Freddy Mendoza como su secretario ejecutivo, pero su llegada ha desatado cuestionamientos sobre su vínculo con el bloque durante varios años, respaldó a Max Mendoza. Sin embargo, el nuevo dirigente anunció una auditoría a la gestión de su antecesor y el motivo por el cual cobró más de 21.000 bolivianos por mes durante cuatro años. Según la Fiscalía, Max Mendoza no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo que ahora ocupa Freddy Mendoza. Nuestro trabajo es arduo referido a la defensa de la autonomía universitaria y los problemas que han existido con el universitario Max Mendoza. Estamos pensando en una auditoría para establecer qué ha sucedido a partir del 2018 para adelante. Necesitamos saber por qué este universitario ha cobrado salarios, dijo el nuevo representante del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Docentes que prefirieron guardar su identidad denunciaron que el nuevo presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana es del bloque que permitió la permanencia de Max Mendoza al frente de la CUV. El CUV declaró en 2018 un cuarto intermedio por la muerte de Jonathan Giste Vila, quien falleció en una protesta universitaria pública en el Alto, en un enfrentamiento con policías. Tras cuatro años, el presidium, frente a todos estos escándalos, decidió reinstalar el 13 Congreso Nacional de Universidades, esta vez en Potosí. El nuevo representante del CUV aseguró estar preocupado por el desafío que asume a partir de este viernes en medio de cuestionamientos a dirigentes universitarios que permanecen años en el sistema universitario. Muy preocupado por el nuevo rol que me toca desempeñar porque hay que cambiar la cara del sistema universitario boliviano, manifestó. El nuevo representante aseguró que es querendón de la universidad como docente de base. Esta es la nueva dirigencia del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Secretario Nacional de Postgrado y Educación Continua, Alberto Flores Burgos. Secretaria Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología, la Ingeniera Alcira Ramos Quispe. Secretario Nacional de Relaciones Internacionales, Magíster Juan Antonio Mijail Alvarado Quirín. Secretario Nacional de Evaluación y Acreditación, Magíster José Luis Segovia Saucedo. Secretario Nacional Administrativo y Financiero, Magíster Waldo Caballero Toledo. Secretaría Nacional de Interacción Social y Extensión Universitaria, Licenciada Lidia Suárez Eguez. Ellos son los nuevos representantes ocupando las diferentes secretarías del CUV. Al respecto, te invitamos a dejar tus percepciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estos nuevos representantes estarán vinculados o no a Max Mendoza o al movimiento al socialismo? ¿Será posible esperar resultados de la auditoría anunciada? ¿O simplemente se protegerá a Max Mendoza? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.